Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal El día de hoy traemos un nuevo tutorial Trayendo al protagonista del video Creo que antepasado El joystick Veamos como se conecta, como se programa Y como funciona Acompáñame Espera, 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 espera Antes de iniciar Este video es patrocinado por YLCPCB Una empresa que tiene un servicio de fabricación de PCBs Desde 2 dólares Solo es cuestión de subir nuestro archivo Gerber Cambiar el color que queremos de la PCB Y listo Te va a llegar una caja como esta Y adentro va a tener tus PCBs Ahora si, vamos con el video El módulo Joystick con el modelo HW504 Ese que tengo aquí en mi mano Es un dispositivo que nos permite Como mover La posición del objeto Entre los ejes X y Y Este está formado por un sistema balancing Para que podamos moverlo en estos dos ejes Gracias a que tiene acoplado dos potenciómetros Tenemos esta sensación, este movimiento tan suave Este módulo opera entre 3.3 volts hasta 5 volts Y como dije que tiene acoplado dos potenciómetros Pues este es análogo Veamos más de cerca a este módulo Si observamos todo el mecanismo, todo el sistema que tiene el módulo Podemos ver que aquí están incrustados, acoplados los dos potenciómetros Miren, si yo muevo hacia abajo, bueno a la derecha en este caso El joystick Podemos ver que este eje se está moviendo Ahí está, se está moviendo De este lado también Ahí está, izquierda, derecha, izquierda, derecha Y si yo voy moviendo el joystick Pues bueno, dependiendo si es en diagonal Pues también se van a mover Pero ahora los dos, no solo uno De este lado tenemos un potenciómetro Es algo que también se me pasó ahorita a comentarles Que este modelo tiene un botón Un pulsador Que si nosotros presionamos el joystick Pues vamos a hacer que se presione el botón Y pues podemos ponerle algún tipo de instrucción Para que haga algo cierto Cierto dispositivo para que este se accione También Veamos los pines que tiene Tenemos 5 pines GND y 5 volts Que son para la alimentación BRX y BRY Que son para obtener los valores analógicos Del eje X y del eje Y Y por último SW Que no es nada más que el switch Switch que es el botoncito que está aquí Ya que conocemos a grandes rasgos Que es el joystick Y el módulo que lo Como lo acompaña Vamos a hacer una pequeña práctica Con un Arduino Lo que vamos a estar utilizando Y necesitando para la práctica Será un Arduino Uno También puede ser otros modelos Como el Arduino Nano O el Arduino Mega El módulo joystick Que ya se me perdió Aquí este mero Y una protoboard Y jumpers macho macho O macho hembra En caso de que no vayamos A usar protoboard Yo no quiero usar protoboard Yo voy a estar usando Jumpers macho hembra Y tenemos el esquemático de la práctica Vamos a analizarlo paso a paso A la izquierda tenemos la placa Y a la derecha Tenemos el joystick Vemos que también tenemos los 5 pines Que habíamos visto hace un ratito Vamos a empezar de izquierda a derecha A la izquierda tenemos GND y 5 volts Los vamos a llevar esa conexión De GND al GND de nuestra placa Y los 5 volts también a los 5 volts De nuestra placa Aquí podemos ver que la tierra es de color negro Y el positivo o 5 volts es de color rojito Vámonos con los otros dos Aquí tenemos uno naranja Y otro verde El naranja va a estar conectado Al pin A0 del Arduino Y el verde va a estar conectado En el A1 ¿Esto por qué? Porque yo estoy estableciendo Que el cableado naranja Va a ser el eje X Y este va a estar Mandando información al pin A0 Y viceversa El pin A1 va a estar conectado Al eje Y Para que pueda recibir la información Por último El último que nos queda El de la derecha Que es Switch Vamos a conectar De una configuración Pulldown Donde vamos a poner una resistencia De 10K De 10K Ohms Y este Vamos a hacer un pequeño nodo Entre el pin y la resistencia Para sacar un jumper O una conexión directamente A nuestro pin 2 digital De la placa ¿Ok? Con eso estaríamos terminando Nuestra parte de Análisis de circuito Así que Vámonos a la instrumentación Pero antes Si no te quieres perder Ninguno de los videos De las prácticas De los proyectos De los cursos De los podcasts Y de las tecnologías De software Y de hardware Fíjate al botón rojo Que está aquí abajo Porque todas las semanas Traemos contenido Nuevecito Vale, vale Ya tenemos la placa Ya tenemos el joystick Y ya tenemos Nuestros jumpers Macho hembra ¿Ok? Si ustedes están usando Macho macho Recuerden Poner una protoboard De por medio Porque si no No van a poder Hacer las Conexiones ¿No? Pero bueno Vamos a ir empezando Voy a ir colocando Estos dos Cablecitos Color como Tierra Color café Y color De color rojo Para los positivos Y El negativo De mi joystick ¿Va? Los vamos a ir conectando Conectamos a 5 volts Ahí está Tenemos 5 volts De este lado Y el cafecito Lo vamos a llevar A GND Ahí está GND Excelente Que nada Tengan cuidado De no De no romper Las patitas Porque si no Luego este Cuesta trabajo Como que quitarles El El alambrita Dentro de De los agujeritos Pero bueno Seguimos Ahora Yo voy a ir conectando El naranja Si se acuerdan El naranja Yo lo estaba conectando Para el eje X Aquí tenemos BRX El del medio Y BRY Para el de la derecha Entonces Ok Naranja X Y Amarillo Y Vamos a nuestra placa Naranja A1 Perdón A0 Ahí está Y Amarillo A1 Ahí está Ahí queda Perfecto Lo único que nos falta Es El switch El switch Tenemos algo aquí Algo importante Que decir Que vamos a estar Necesitando Una protoboard Para hacer Pues la conexión Pulldown Ok Entonces Yo creo que Si vamos a requerir Voy a traer mi protoboard Y hagamos Esa conexión Muy bien Aquí ya traje La protoboard Es una pequeña Y mi resistencia Yo voy a ir conectando La resistencia Ya de una vez La voy a poner en medio Ahí queda Voy a agarrar Un jumper Para que este Sea conectado Directamente A la tierra De mi placa Como ven El arduino Tiene 1, 2, 3 Pines de tierra Entonces Nos tobra Todavía Hasta nos queda una Por si necesitamos Otra conexión Ahí está Y ahora Tenemos que hacer La vinculación Entre este pin Al nodo Que se está armando Aquí en la protoboard Y también Sacar Otro jumper Que va a ir conectado Al pin 2 Digital del arduino Vamos a hacer esto Vamos a agarrar Un jumper Por acá Y este Va a ser El que se esté conectando Al arduino Ahí está Lo ponemos En el pin 2 Ahí está Pin 2 Y por último Voy a agarrar Un jumper Macho Hembra Tengo por acá Unos A ver Creo que si es este Lo vamos a conectar Justo aquí Y este Va a ser Nodo Con todo lo demás Que tenemos En la protoboard Ahí está Con esto Ya estaríamos Terminando Nuestra instrumentación Así que Vámonos A A A A la programación Voy a dejar aquí En las tarjetas El video donde Hicimos una práctica Con el joystick Pero manipulando Servomotores Así que Aquí te lo dejo Iniciamos un nuevo sketch En arduino IDE Y lo primero que hacemos Cuando iniciamos Un nuevo proyecto Es Declarar E inicializar Cuáles son las variables Constantes Y librerías Que vamos a estar utilizando Durante Toda la práctica Como tal Entonces Voy a ir Haciendo un poquito Más abajo El voice setup Porque arriba Vamos a poner Las constantes Hay Varias formas De hacer las constantes En este caso En este video Voy a usar La palabra Cons Para definir Ese tipo De constantes Ok Entonces Yo voy a poner Aquí Cons int Porque voy a Poner Ya voy a Inicializar De lleno Al principio Del programa Cuáles son los pines Que voy a estar Utilizando En mi práctica Para esto Yo le voy a poner Que este Cons int Va a ser Va a estar almacenando El pin Del pulsador Entonces Aquí Yo le voy a poner Que Está Bueno El pin del botón Está conectado En el pin 2 El pin 2 Digital Del arduino Vamos a copiar Vamos a copiar Y pegar Para ahorraros Un poco más De tiempo En el segundo Vamos a poner El xpin Xpin Y este Es del eje Del eje x Y este Está conectado En el a0 Y por último El eje y Está conectado En el a1 Perfecto Dirigido Ahora Vámonos Con las variables Ahí va a haber Dos variables Para el ángulo X Y el ángulo Y Entonces voy a poner Aquí Una Variable de tipo Int De tipo entero Y le voy a llamar Angle Angle X Esto lo voy a Inicializar Con el valor De 0 Ya de una vez Y también Lo voy a hacer Para el ángulo Y Y Vamos a poner Aquí Pero Dos puntos Y coma Para que no Tiene errores Bien Ahora Vámonos Al voice setup Donde Es Donde Configuramos Bueno El setup Es configuración Vamos a poner Aquí Cómo vamos A definir Estos pines Como los pines De Los pines Analógicos Pues Normalmente son De entrada No son de salida No son necesarios Poner que Ah pues este va a ser De salida Digo De este va a ser De entrada De salida No se puede Entonces Vamos a poner Aquí Pin modes Entre parenthesis Tiene Esta sintaxis Cuál va a ser El pin Y cómo se va a estar Comportando Va Entonces Yo voy a poner Que SW pin SW pin Se va a comportar Como un pin De salida Perdón Va a ser De entrada ¿Por qué de entrada? Porque es un botón Si fuera de salida Podría estar conectado Un LED O un motor O algo así Que se encienda Pero como estamos Recibiendo Los pulsos Va a ser De entrada ¿Va? Entonces Los ángulos De X y Y No los vamos a Inicializar Porque no es necesario Pero los digitales Porque ahí si Los digitales Son de entrada Y de salida Ahí si vamos a Ponerle que Sea de entrada Va Por último Vamos a Abrir el monitor Serial Con Serial.bin Y este Va a tener Una velocidad De 9600 Va audios Excelente Con eso Con eso Estamos Del otro lado Vamos a Abrir aquí Y ahora En el Voy loop Viene toda La lógica Que vamos a Estar usando En nuestro En nuestro Programa Como tal Entonces Vamos a Iniciar Obteniendo La información De Pues ¿Qué les parece Del botón? El botón Vamos a Empezarlo De esta manera Aquí Dentro del Loop Podemos También Crear Variables Voy a Poner Una Variable De Tipo Entera Que Se Llame SW Status Que Bueno SW De Que Está En Minúscula SW Status Este Va a Ser Igual A Digital Ritz Entre Paréntesis Ponemos El Pin Vamos Estar Leyendo Como Yo Ya Lo Tengo En Una Constante Solamente Copio Aquí Y Lo Pego De Este Lado También Vamos A Hacer Lo Mismo Pero Ahora Para Los Pines Analógicos Voy a Poner Aquí Int Y Le Voy a Poner De Value X Value X Si me Lo Permite Voy a Poner Value X Va a Hacer Lo Que Que Este Obten Obten De Pin A 0 Y El A 0 Yo Lo Tengo En Esta Constante Copio Y Pego Y Ahí Está Ahora Los Read Y Digital Read Hacen Prácticamente Lo Mismo Solamente Cambia La Forma En Que Se Van A Estar Leyendo La Información Uno Es Excelente Ahora Ya Tenemos Las Tres Dos Valores Que Son X Y Y El Estado En La Que Se Está Presentando El Botón Si Está Presionado O Lo Dejamos Así Suelto Como Tal O Sea Que No Está Presionado Bien Vamos A Tener Que Pasar Los Valores De X Y A Valores De Ángulo Porque Ahorita Nos Va Estar Arrojando Los Valores Pero Del Arduino Como Como Recibe La Información El Arduino En Los Pines Analógicos Que Van De 0 A 1023 Porque Esa 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 Vamos A Pasar De Esos Valores A Valores De 0 A 180 Grados Entonces Vamos A Poner Que Vamos A Agarrar Ya De Una Vez Estas Variables Pongo Angul X Va Ser Igual A Un Método Que A Mí Me Gusta Mucho Y Que Ya Lo He Explicado En Otros Videos Que De Todos Módo Les Voy Dejar Aquí En Las Tarjetitas El Video Para Que Lo Chequen Es Método Método Map Es Transformar Un Rango De Valores A Otro Rango De Valores Como Tal Si Yo Tengo Un Rango De Valores De 0 A 1023 Los Va A Transformar De 0 A 180 Y Es Lo Que Queremos La Sintaxis Que Tiene Map Es Primero Cuál Va A Ser El Valor Que Vamos A Estar Transformando Que Va A Ser Value X Luego El 1 Que Este 0 Luego El Límite Superior Del Rango 1 Que Es 1023 El Cuarto Es El Límite Inferior Del Rango 2 Que 0 También Y Por Último El Límite Superior Superior Del Rango 2 Que Es 180 Para Que No Se Confundan De Que Límite Inferior Superior Rango 1 Rango 2 Pongan Del Parámetro 2 Y 3 Es El Rango Inicial Y El Parámetro 4 Y 5 Es Del Rango 2 Ok Y Empieza Desde Lo Más Baquito Hasta Lo Más Alto Vamos A Copiar Y Pegar Lo Mismo Porque Como Somos Programadores También Tenemos Que Copiar Y Pegar Así Como Lo Hacemos En Stack Overflow Si No Sabes De No Te Me Agüites Ok Entonces Ya tenemos Aquí los valores Ya mapeados Ya transformados Ya lo que falta Sería Pues mostrar en el monitor serial Que estamos haciendo con el joystick Ok Ahorita Piensen Que ya tenemos resuelto La parte de obtener la información Y de transformarla Ya Ya está Ya está Listo Ahora falta mostrarlo en pantalla Para que veamos que Nuestro código está bien Entonces Se acuerda que Aquí arriba En el voice setup Pusimos esta línea de código Que es el de serial punto begin Bueno Vamos a usar lo mismo Serial punto Pero en vez de begin Vamos a poner Print LN Print LN Nos permite hacer Una impresión De los caracteres Que vamos a ponerle Dentro de los paréntesis Y hacer un salto de línea Va Si nosotros Le ponemos Serial punto print Va a estar imprimiendo Los caracteres Pero en línea No va a ser ese salto Que queremos Ok Entonces yo le puedo poner Print LN Pues porque Si quiero el El salto de línea Creo que si es L A ver Si es L Porque Había personas Que decían que No era una L Era una I Pero no Es una L Pero bueno Eso es Solo otras cosas Vamos a poner aquí Que Así Los valores De X Voy a poner Valor X Valor de X Nada más Ok Ahí está Punto y coma Copiamos y pegamos Y en vez De ponerle Entre comillas Lo que queremos Que se imprima Vamos a ponerle La variable Que pusimos acá arribita Ángulo X Que tiene el mapeo De los valores Copiamos y pegamos De nuevo En vez de X Ahora va a ser Y Ahí está Y también queremos Pues el valor De Como está presión Bueno En como se está presentando El botón Si presionado o no Es lo que queremos Entonces Lo que Vamos a poner aquí Es lo mismo Valor Estado del botón Vamos a poner el mejor Estado Estado del botón Y vamos a poner aquí Este SW Status Perfecto Para que no nos imprima Cada rato Valores y valores Y valores Vamos a ponerle Un pequeño delay De Que les parece 300 milisegundos Ok Ya terminamos De programar Todo El código Vamos a Verificar Vamos a compilar El código Para ver si no tenemos Ahí algún tipo De arrosillo Mientras esperamos Pasemos de Toma Para que veamos El resultado Conectamos Nuestro ordino A la computadora Le cargamos El sketch Y ahora si Podemos ver Si todo está funcionando bien Voy a abrirme Un monitor serie De este lado Ok Y ahí ya me están mostrando Unos valores Ya desde que Estaba cargando El monitor serie No manches Excelente Entonces Si yo voy a ir moviendo El joystick Hacia la derecha Me aparece Que el valor De Y Es 180 Y X Es de 90 Y lo dejo De mover Me aparece Que X Sigue siendo 90 Y Y Es 86 Ahora si yo muevo A la izquierda Ahora el joystick Tiene que ser Que Bueno El valor de Y Tiene que ser 0 Y si Efectivamente Ahí está Vemos que No es tan agradable De ver Esos valores Veamos como Podemos resolverlo Vamos de nuevo A nuestro código Y aquí En vez de println Le vamos a poner Solamente print Ok Son los que tienen Como un string El texto Solamente se lo vamos a poner ahí Ok Vamos a poner dos puntos Espacio Y ahora cargamos de nuevo El sketch Esperamos Abrimos Nuestro monitor serie Y veamos los resultados Ok Esperamos Esperamos Ya está Muy bien Ya se ve un poco mejor ¿Podemos mejorarlo? Sí ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues podemos poner una línea divisora Copiamos y pegamos El println Que tenemos hasta abajo Y ponemos unas líneas ahí Unos guiones medios Para que Este Haya esta división Y podamos Percatarnos De lo que está pasando ¿No? La diferencia entre Una medición Y otra Está Perfecto Ahora sí Ahora sí Ya se ve muchísimo mejor Va Entonces Regresamos a nuestro joystick Voy a hacer un poco más grande la cámara Para que ustedes Desencien Lo que está pasando Habíamos dicho que Si yo muevo el joystick A la derecha Nuestro eje Y Va a cambiar Lo muevo a la derecha Y aparece 180 Lo voy a mover un poquito más Un poquito Un poquito Y ya va Como que disminuyendo El ángulo Ahí está 86 Al parecer No está tan calibrado Mi joystick Porque aparece 86 En vez de 90 Vamos a pasarlo Directamente Hacia 0 Lo voy a mover A la izquierda Ahí está 0 Ahora vamos a Modificar El valor de X Ahí está 180 Y hacia abajo 0 180 0 Perfecto Cuando tú no mueves El joystick Y se queda en medio Tanto X Y como Y Va a estar lanzando 90 grados O En su defecto Pues la transformada Entre Bueno La mitad de 1023 Ok Si lo queremos ver En valores De Valores analógicos Pero ahí está Si nosotros movemos En como de En diagonal Vemos que también Se mueven Tanto X Como Y Ahí está X y Y Ahí se andan moviendo También el delay Afecta mucho Porque cuando yo estoy Moviendo El joystick Tal vez En este movimiento El arruino no lo capte Porque está en el delay Ok Solamente hay que tener Eso en cuenta Si lo quieren Casi casi en tiempo real Quítale Esa línea de código Ahora vamos Por último Ya para ir finalizando El video Tenemos el botón Y nuestro botón Está en cero Si lo presionamos Pues no pasa nada ¿Por qué no pasa nada? No tengo la menor idea Veamos que está pasando aquí Listo Ya está Realmente No estaba haciendo bien Contacto Pero ahora les voy a decir Otra forma Que pueden hacer Si es que no les funciona El pull down Vamos a hacerlo pull up Y pull up Nos podemos ahorrar Ciertos componentes Veámoslo Es bien sencilla La modificación Lo que teníamos conectado Aquí Directamente A nuestra protoboard Lo vamos a desconectar Ahí está Este también Y este también Porque ya lo vamos A estar usando Quitamos todo Lo de la protoboard Y este El pin De nuestro switch Lo vamos a llevar Directamente Al pin 2 Ok Va y va a decir Oye pero Entonces no va a necesitar Una configuración Pull down O pull up Si Pero Arduino Tiene ya por defecto Ya en Su En su plataforma Que algunos pines Pueden ser Ya con configuración Pull up Veámoslo Vámonos a nuestro código Vamos a hacer más pequeño La cámara Y aquí En el boycet top Pusimos que Iba a ser Ese pin De entrada Pero Si le ponemos Input Bajo Pull Pull up También se nos pone En Pues en azulito Eso significa Que también Nos podemos Basar en eso Podemos usar El pull up Que ya nos está Proporcionando El Arduino Sin tener que estar Usando Como una Configuración Física Para nuestro circuito Entonces vamos a cargarle El sketch Solo que En la configuración Pull up Pues es como Una lógica Invertida Si yo lo estoy Presionando Va a ser 0 Y si lo dejo De presionar Va a ser 1 Ok Va Entonces Vamos a abrir Monitor serie Ok Y vemos que El estado De nuestro botón Es 1 Y no lo estoy Presionando Si ahora Lo presiono Nos está Manando el 0 Y ahí está Lo dejo de presionar Lo presiono Lo voy a hacer Como que más Para que se vea Mejor en la cámara Presiono 0 Lo dejo de presionar 1 Presiono 0 Y ahí está Y así pueden usar Su joystick Para hacer varias prácticas Con el Arduino Y así terminamos El video de hoy Espero que te haya gustado La práctica Y que la hayas entendido Porque es lo más importante Dado caso Que no te haya salido La configuración Pull down No te preocupes Que la solución Puede ser Cambiando En vez de pull down A pull up Dame en los comentarios Que práctica Te gustaría Ver con el joystick Podemos combinarlo Con otros sensores O con otros actuadores Ya hicimos una práctica Con el joystick Juntando a los servomotores Ahí te los dejé En las tarjetas También estoy probando Pues distintas Configuraciones Pero ahora Para grabar video Ahorita están Como que Estoy como del lado Antes estaba Como que Enfrente Pero pues Ya me voy adaptando Poquito a poquito Y también Que es lo que me está gustando más Sin más que decir Sigan practicando Suscríbete Si no lo has hecho Y nos vemos En el próximo video Bye 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 Bye